...como que natural, no, no, no muy... Ya estamos en el Facebook Live. No, no, de pronto muy directo con el inglés, inglés, arrancamos es con la lengua sanandresana. Patua. Exacto, con el sananciano, aunque a los sanancianos ya no les gusta que le digan patua, sino que le dicen la lengua raizal. Mi abuela es de Nicaragua, Rafaela Pomare de Perea, es de Nicaragua, mi abuelo la conoce en San Andrés. Y mi abuela... ¿Su abuelo era bravo? Eso es de familia. Bueno, no, no sé. No, por algo de campeón esta es como es, o fue como fue. Entonces, el inglés estaba muy ligado, muy ligado, porque mi abuela a todos nosotros nos hablaba en inglés. Ok, y de ahí viene el inglés. Y mi tío lo perfecciona. Sí, porque alguien alguna vez, criticando, decía que Edgar no hablaba bien inglés, pero no tenía una pronunciación espectacular. Sí, sí, sí. Eso a raíz de lo que aprendimos por mi abuela, Rafaela. Ricardo, bonito cuando aquellas peleas, ¿te acuerdas de Holmes con...? Yo me recuerdo a Edgar, era el único que aquí de Colombia que hace una entrevista en inglés. Y eso, para nosotros era un orgullo, porque el representante de la costa y de Barranquilla... Que preguntaba a inglés. ...entra invitando directamente en inglés al boxeador. Y creo que también May lo hacía, May Murson. Claro, May Murson también. Sí, May porque vivió allá mucho tiempo, pero Edgar, las transmisiones de Edgar a través de la televisión. Bueno, Ricardo, ahora te hago como el pregüe, ¿desde qué momento eres tú consciente de que Edgar Perea ya era Edgar Perea o cuando ya tú naciste ya Edgar Perea era Edgar Perea en la radio? Bueno, cuando yo... porque nosotros nacimos en Cartagena. Yo nací en Cartagena, mi papá trabajaba en Cartagena y mi papá lo trasladan de Cartagena para Barranquilla. Yo tenía unos cinco o seis años junto a mi hermano. Cuando llegamos a Barranquilla, nos instalamos en Soledad y nosotros veíamos las peleas de Pambelejo por la televisión venezolana. Entonces, antes se colocaba la antena de Guado y la gente es mejor. Nosotros no teníamos esa antena. Y mi papá ponía las transmisiones de mi tío en la madrugada. ¿Ya tú sabías que era su tío? Ya yo sabía que era mi tío. No, es que yo siempre supe que era mi tío. Gracias a Dios tuvimos siempre una muy buena relación. La familia nunca se dispersó en ese sentido. Todos los 31 de diciembre nosotros nos reuníamos en Cartagena. Toda la familia, todos los hermanos de mi tío y todos los sobrinos en una sola fiesta. Eso te iba a preguntar, porque generalmente estas historias de cuando alguien es famoso como que le da la espalda a su familia. No. Edgar, con ustedes siempre fue el tío... Sí, el tío de todo. El tío bacano. El tío bacano, el tío de que nosotros nos pasábamos las vacaciones acá al norte con él cuando vivíamos en Soledad. O mis primos iban a la casa de nosotros en el hipódromo y así estábamos siempre. ¿Cuál crees tú que periodísticamente fue una gran frustración desde tu óptica? O si alguna vez usted se los comentó para Edgar Perea. ¿Fustración? ¿Fustración? Si es algo que tú sientes que a él le dio no lograrlo. Yo creo que pocas cosas a él lo frustraron, porque él creo que todo lo que quiso lo logró. Desde el hecho de tener una emisora, llegar a dirigir su propio grupo deportivo, de dejar de ser empleado, a ser empleador, de ser trabajador de una cadena, a él tener su propia empresa de comunicaciones. Eso para él fue algo muy grande, muy grande porque él cumplió todo el proceso. Él fue primero control de radio. Él fue el ocultor control, él fue el ocultor relojero, él hizo todo en la radio. Y después poco a poco fue avanzando. Ya, comenzó desde abajo. No, no, interesante todo esto. Y me dices tú que lo logró todo. Sí, cuando tú hablabas con él, algo que tú digas, siento como que este man... De pronto darnos más, de pronto darnos más en el sentido de que quería hacer muchas cosas, quería hacer muchas cosas. A nivel de radio, bueno, consiguió transmisiones que muy poca gente consiguió para el país en materia de béisbol. Tanto que se sometió a una sanción y tuvo una demanda por parte de la cadena de RCN y hacía cosas que la gente pensaba que no se podían hacer y él las hacía. Él las hacía, pero él siempre quiso estar un paso adelante en el tema de transmisiones y en el tema de información. Lo que hizo con la narración de la primera medalla para nuestro país en unos Juegos Olímpicos, únicamente lo hizo Edgar Perea. Con Clemente Rojas, ¿no? El único, el único que estaba allá. Era el único. Sí, señor. Eso marca mucho, eso marca mucho. No, y evidentemente el tono de vos y todo esto para ustedes. ¿Quiénes son los hijos de Edgar Perea? Los hijos de Edgar Perea. El primer hijo de Edgar Perea es Edgar José, que es... O sea, el narrador. Que es el narrador. Ok. Es el primer. Edgar Perea Gudelo, que es Edgar Gudelo. Después viene José, José Perea. José no está en radio, ¿no? No, José falleció. José es un primo nuestro que falleció, hermano de Edgar, en territorio norteamericano. ¿A qué edad falleció? Joven, joven, joven. Eso, Edgar, me imagino, yo creo que es algo que te duele en la vida la muerte de un hijo. No, no, eso duele muchísimo. ¿Ese era el que era militar? No, ese era... Bueno, él fue boxeador, hizo de todo, era un poco díscolo, bastante, pero... Se fue para los Estados Unidos, se estableció allá y tuvo un accidente en un automóvil y falleció. Falleció en los Estados Unidos y nosotros. ¿Y el quién militar? Sí, sí, sí. ¿Y después cuál era el tercero? Iba por el segundo. Después sigue Celia. Celia. Esos fueron los tres primeros hijos de mi tío. ¿Es casualidad que él tenga una hija que se llame Celia y después se haya casado con una mujer que se llamaba Celia? Es casualidad. No, es que la primera esposa de mi tío, la mamá de Edgar José, de José y de Celia, se llama Celia. O sea, tuvo dos Celias. Dos Celias. No, 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 no. Después nace Edgar Perea Sánchez, Fernando, Ñané, nace Joe, nace... Yo no sabía que... Sidar es el último. Sí, Sidar Marcelo. Sidar es el último de los hijos de mi tío. Bueno, de los que nosotros conocemos. o sea con Celia la última la última, con Celia la última, Cidar es el bordón de la familia y ellos tuvieron su último matrimonio nada más fue Cidar nada más Cidar hasta ahí va el escrutinio siguen apareciendo no, apareció a los diomedes, apareció un paisa tuvo su alegría también tuvo su alegría por allá tuvo uno en Venezuela también, tiene un hijo venezolano que también se llama Edgar tuvimos la oportunidad de conocerlo en Venezuela y luego vino aquí a Colombia a conocer a mi tío, tuvo la oportunidad de hablar con él y relacionarse muy bien pero sí, ahí poco a poco han ido apareciendo, yo creo que son poco más o menos unos entre 11, 12 o 13 hijos más o menos los que tuvo el campeón Edgar Pérez si no hay más pues, no sé ¿qué tanto te hace que te ha convenido ser sobrino Edgar Pérez y qué tanto a veces te ha costado? por ejemplo, te pongo un ejemplo, Fabito Poveda Fabio Poveda, ser hijo de Fabio le ha dado, le ha abierto puertas pero también de alguna manera, hay gente que no ven Fabito lo que es porque quieren que sea igual al papá y Fabio fue, Fabio Poveda, estamos hablando como de Edgar Pérez creo que de los mejores periodistas que nosotros nuestra generación ha conocido exactamente, no, a uno le cae una gran responsabilidad cuando tiene un familiar con ese tipo de de trayectoria periodística y uno está también en el camino del periodismo eso le abre puertas, lo acerca mucho, la gente te referencia, tú eres hijo de o, no, yo soy sobrino yo no digo que soy hijo, yo soy sobrino y estoy en el periodismo como comentarista deportivo pero, eh, de que me haya costado algo, que me hayan cerrado una puerta sí, también, porque mucha gente no gustaba de él y también no, no lo aceptaba como era él de directo, como él era con, con su profesión como periodista y mucha gente le tenía algo de fobia pero no, abre muchas puertas, abre muchas puertas gracias a Dios, positivas e intentamos seguir manteniendo ese legado de manera muy positiva bueno, hay un legado que está directamente relacionado con la el factor genético que es la voz correcto por ejemplo, Edgar Agudero Edgar Junior tú lo escuchas heredó heredó, heredó el cañón del papá y está aquí tenemos un personaje un personaje no un panelista internacional que a veces parece que estuviese poseído por Edgar Pereira el doctor portuano lo que pasa es que quieras o no todos nosotros crecimos escuchando a Edgar además, yo cuando estaba chiquito alguna vez me titularon de que estaba medio loco porque yo narraba partidos jugando con una pelotica la verdad que yo debería hacer una regresión para ver qué pasaba pero yo era un niño eso es simplemente la cosa de niño los niños nos divertimos fácil y yo me creía Edgar Pereira después me creía valenciano hasta que finalmente va a terminar siendo barretos con el tiempo va a asumir su responsabilidad mi responsabilidad o para lo que estoy este, no, no ayer escuchaba el programa después porque no había escuchado la primera parte y no entendía porque cuando yo llegué al programa estaba como tan frío en relación a lo del junior que había pasado para mí una catástrofe internacional sí señor este, y veía que aquí mis compañeros del programa como si no como si hubiéramos perdido qué sé yo contra el Huila y después entendí cuando escuché el programa que fue y algo que tiene Edgar Pereira que también creo que lo dijo este muchacho Ramiro este, fue que no obstante no haber vivido esa situación tú escuchas una transmisión de Edgar Pereira y todavía te riza claro que sí eso tiene mucho mucho sentimiento tiene mucho arraigo con lo que él hacía y el hombre dejaba el alma la vida el corazón en una transmisión trataba de llevarlo todo el sentimiento al público y la gente se sentía identificada porque era como el sentir de uno mismo de uno mismo transmitido a través de una persona que era la que estaba detrás del micrófono del campeón Edgar Pereira es que imagínate yo me acuerdo esas series mundiales o esos partidos del béisbol profesional o los incluso los partidos junior uno yo peladito me ponía el radiecito y no veía el partido pero uno se lo imaginaba este yo no quiero en este momento imaginarme una transmisión doctor Barreto de estos periodos de estos narradores argentinos o españoles te cierra los ojos para ver si usted se imagina por donde va transitando la bola o sea eso es imposible o sea hay un abismo hay una separación entre ese estilo del campeón que como decía él toque por toque al lado de la bola el jugador daba un giro la paró con el pecho le bajó la pierna todos esos detalles los daba con lujos y uno se imaginaba usted con los ojos cerrados podía ver pero parte se te levantaba carretilla parte de su éxito también era la exageración él decía tiro como íbamos al estadio la bola pasaba tres metros del caldo pasó la miendo el vertical uno se imaginaba que la bola pasó rozando pasó rozando pero era una virtud de él claro porque cuando tú estabas en casa te hacía pararte él tenía que traerte al partido tenía que meterte en el partido usted tiene cosas de pelea te llevaba a la cancha sí eso es muy importante te llevaba a la cancha y mire usted internacionalmente en otros países cuando iba acompañando a un boxeador o iba acompañando a la selección o iba acompañando a cualquier deportista de nuestro país en una transmisión internacional todo el mundo se paraba a observar a ese señor qué hace qué es lo que está gritando por qué habla así por qué tiene tanta emoción por qué y la gente allá los otros eran muy fríos encartonados hay un elemento muy importante en Estados Unidos con Bob Canel que estaba abajo y Bob Canel escuchaba el vocerrón de Edgar ay quién es ese que está ahí arriba quién es ese más que está ahí arriba no, él se averigó el nombre sí, sí y dijo el manejo que le da que le da al público en el estadio definitivamente lo invita eso no lo ha hecho nadie lo mete en el partido es que yo creo que fue un fenómeno ese fenómeno que se dio en Barranquilla con Edgar Pérez no sé si se habrá existido en otro lugar del mundo a mí me dicen las personas que han jugado fútbol en el Junior Javier Castel es más yo me acuerdo una vez que estaba Falcione y él estaba hablando de Falcione y ya los jugadores sabían dónde estaban las cabinas entonces Falcione hizo como si tuviera una pistola y ta 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 le comenzó a disparar exactamente y los jugadores sentían la trame o sea ellos escuchaban perfecto la narración y el árbitro también la sentía y él formó parte del encanto del Romelio todo el mundo sabía que esas cabinas eran de ellos claro cuando pasaba todo el mundo miraba hacia allá mira había una anécdota aquí ¿te acuerdas que antes Junior había sido campeón ante la primera estrella y decía que Junior nunca había sido campeón del torneo pero siempre tuvo un campeón que fue Edgar Perea decía la gente la gente que se apegaba a él era un equipo que arraigó y fíjate a Bilardo le preguntaron una vez que cuál había sido para él la cancha más difícil donde el mundo esperaba que contestara en Argentina en Boca Rive yo no en Barranquilla tenías el público al lado y tenías un señor y decía Edgar Perea claro y estaba todo el mundo y él decía penalti y todo el mundo penalti y el árbitro te invitaba el penalti claro y eso decía Bilardo influenciaba alguien contó una anécdota claro el tipo también la maquilló y la echó para adelante que dice que en esa ciudad imagínate que ponían a un narrador detrás de la cancha en un templete fue que Junior ganó el campeonato y esa vez Edgar narró detrás del templete dame un segundo querido amigo Romero doctor Romero usted llegó tarde entonces tiene que chupar banca como 10 minutos antes de entrar al tema respete me hace un favor vámonos con un oyente se parece bastante doctor Romero me pegó una pata en el pecho de entrada vámonos con el oyente buenas tardes con quien tenemos el gusto buenas tardes doctor Barreto para usted para Ricardo Perea para todo lo de la mesa Ricardo Mendoza Támara que tal maestro ilustre abogado hombre este pereísta 100% yo también me crié escuchando a Edgar desde que estaba en la voz de la patria Edgar en la voz de la patria recuerdo yo que él transmitía partidos de béisbol los retransmitía escuchaba a Bob Canel por radio en onda corta y Bob Canel decía el pitcher viene el ancestral y Edgar decía lo mismo y todo el mundo pensaba que él estaba transmitiendo realmente de donde estaba Edgar era un fenómeno un fenómeno total recuerdo una vez en el estadio Romelio Martínez el Chato Velázquez paró el partido para que quitaran las amplificadoras del estadio y le dieron un señor sonoro esos son los radios que lleva la gente en aquel momento eran las grabadoras esas grandes que permitían el ingreso al estadio y con eso 50 200 grabadoras de esas se amplificaba era una amplificación eso eso era algo impresionante usted llegaba al estadio por ejemplo yo iba al estadio Romelio Martínez me quedaba a cuatro cuadras de mi casa yo me iba a pie y entraba sola a la tribuna de sol que usted veía durante desde la una de la tarde hasta las 3 3 y 15 que llegaba Edgar usted escuchaba un desorden de mis horas pero cuando llegaba Edgar aparecía un imán y las alineaba todas en la frecuencia de los la entrada de la la luna de sombra era un espectáculo era un espectáculo cada vez entraba un torero a su gran corrido siempre siempre bien vestido y Ricardo incluso Ricardo en el metro no sé si lo recuerdas con un problema grande con la barra del Nené Mackenzie que llevaba unos baffles pero escuchando a otro a otro narrador y se armó un lío en las tribunas no sé si recuerda esa anécdota en el metro creo que en el año 91 92 por ahí para mí hubo dos fenómenos en la radio barranquillera como fue Marcos Pérez y Edgar Pérez llegaron a tal extremo que cuando una empresa X estaba a punto de quebrarse pero saca publicidad con Edgar Pérez levantaba empresas muertas todo el que pautaba con Edgar Pérez garantizaba una vez de lo que pasó aprovechó el doctor que yo me levanté y me decía pero bueno sigan el partido este no no te iba a hacer un comentario doctor este muchos señalan de lo que está viviendo el periodismo actual creo que el periodismo deportivo este tema de que ya los periodistas no son empleados de la emisora sino que alquilan un espacio y venden cuña señalan a estos grandes personajes como Edgar Pérez como Marcos ¿cómo se llama? ¿que usted nombró? Marcos Pérez que fueron personajes que lograron tanto que a ellos les convenía en vez de ser empleados o compartir las ganancias con la empresa con una emisora alquilar un espacio y lo señalan a ellos como lo que hoy es una desventaja eso eso tiene mucho de cierto y también tiene mucho de ficción realmente cuando de pronto Edgar Pérez por ejemplo y Marcos Pérez se dieron cuenta que ellos mandaban en la sintonía vieron la necesidad de que no debían ser empleados de una empresa sino crear su propia empresa Marcos Pérez creó el radio periódico informando que era una empresa que él manejaba inclusive la transmitía y hacía sus emisiones desde un estudio que él tenía en una oficina en un edificio donde él estaba Edgar Pérez montó programaciones deportivas Edgar Pérez limitada de hace mucho tiempo tuvo sus oficinas inicialmente en la cámara de comercio después se mudó al edificio Cosmo y vieron esa necesidad recuerdo fíjense lo que lo que hacía en una oportunidad escuché a don Gabriel Forero San Miguel porque él se quejaba mucho porque iba a vender su noticiero FSI Forero San Miguel informa y no le querían dar sino no es que lo que pasa es que aquí los noticieros vienen y vale 100 mil pesos las uñas y usted está cobrando mucho y decía que el único periodista que cobraba realmente lo que valía era Edgar Pérez con sus tarifas con unas tarifas de Edgar yo le digo que eran de Naji con clientes en cola recuerdo una vez el presidente de Águila creo que era un señor apellido Muñoz que era director de la liga de fútbol del Atlántico Edgar Pérez lo cogió porque la selección Atlántico como que fracasó y le estaba diciendo como era Edgar como le decía y el señor le suspendió la publicidad de Águila a los dos días Edgar Pérez salió no tome guarapo tome pilsen serpulión la cerveza más cerveza Edgar tuve una anécdota que eso yo yo estaba escuchando ese programa cuando él tenía una pelea de esas que casaba él con Juan José no sé si usted y Juan José se le parece como si ahora mismo se me preguntara a Suárez por decirte algo y me reclame eso yo tengo razón eso era habitual cualquier persona que de pronto el campeón lo tomaba y lo cogía de su cuenta en cuanto al comentario se presentaba en la emisora ahí se presentó Eulalio Arriaga se presentó también Belmer Aguilar cualquier partido entre jugadores de fútbol veibolistas todo el mundo empresario pero la trascendencia es la de Juan José que es más ese día Edgar le dijo yo no me puedo meter en el periódico de él y que permitan que se escriba lo que yo pienso era como estaban por eso hay que a veces tener cuidado convencionalmente uno nosotros estamos por acá en el paseo Bolívar con la 38 así que no nos van a encontrar y que no venga suave porque nos quedamos sin director creo que sale corriendo huyendo por el bosque mire aquí es de que Edgar no era tanta que Edgar Pérez era una estrella que no solo era estrella sino que tenía estrella cuando el título de los Marlins que bateó Edgar Rentería ya se habían cumplido los nueve innings tres innings narraba él tres innings narraba Billy Berroa tres innings narraba Juancho Bené y después se turnaban uno a uno y da la casualidad que el innings que le toque a Edgar Pérez es el innings donde Edgar Rentería batea el hit ese coronan campeón para eso hay que tener también estrella sí, nació con una estrella y una visión también para adelantarse a los goles perfume de gol perfume de gol una de las anécdotas bueno, un abrazo una de las anécdotas que yo más recuerdo y para mí es una vaina que quedó en la retina de todos los colombianos ¿qué era tu teotras 65? el el la aterrizada en el metropolitano en el helicóptero en el helicóptero esa vaina fue apoteósica definitivamente yo no no conozco un evento similar en el mundo o sea que un periodista haga eso y la ovación que hubo y estaba suspendido Obregón y debido a eso lo volvieron a suspender eso es impresionante uno habla y lo volvieron a suspender siempre lo que yo más recuerdo de él no sé cada quien tiene una óptica a mí que siempre llegaba con una fémina al estadio claro siempre llegaba montado uno habla mucho perdón una vez lo estábamos buscando porque para nosotros los periodistas está sancionado no se meta en eso aquí el que llega tarde tiene que demorar 20 minutos para hablar más no se puede volar y los que no vinieron hoy no vienen el otro viernes aquí la vaina han cambiado está de acuerdo conmigo no porque aquí todo el mundo viene está peor que está peor que el mecato aristizaba el doctor león me costó con el doctor león pero usted necesita tener un orden claro y un oiga por cierto felicitaciones al profesor Javier Castel que hoy cumple años cumple años hombre está cumpliendo 64 años de edad joven 64 años un tipo que está apenas comenzando la vida a pesar de la droga no, no, no no así Javier Cangre es un solo hueco perdón ya lo vamos a dejar hablar profesor Javier Castel feliz cumpleaños sí señor hombre tuvimos la oportunidad de trabajar con él en Radio Marcarilla yo hoy le escribí le decía que este es el año de consolidarse él para lo que Dios lo tiene puesto yo no dudo que Javier va a estar muy pronto en las transmisiones de en las transmisiones de Caracol Televisión o de Blue yo no sé por qué están saliendo porque es un tipo que tiene todo para ser un gran comentarista y lo escucha a los otros manes y 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 Me tiraron a mí un dato Vete al bar Karim Karim era un bar de los cachetosos Allá donde había fémina Yo entro buscar y allá estaba pelea Como con cinco fémina, loco Y eso que el man tenía problemas en una mano El man era monofónico ¿Qué fue el polio? Una secuela de polio Bien, muy pequeño Eso lo afectó Aunque también dice que lo alzaron mal Por ese brazo Se desluxó acá ¿Cuál es esta patología? Cuando lo jalan Que le jalan a los niños por el hombro El plécto se lo friega Estoy rodeado de médicos Doctor Barreto, eso fue una anécdota que contaron ¿Se acuerdan de esas polémicas de Caracol? Que él tuvo con Ortiz Alvear Cuando él le preguntaba Si le preguntaba a Renan No a Renan, Renan Bueno, con Poncho No con Renan Le preguntaba que era un monopolio No sé, monopolio Miren, una persona que acabara todo Decía, no señor Es que perea Decía, ¿por qué? Miren, un mono con polio Se mamaba mucho daño en ese sentido Sí, claro No, no Yo me vi a esas polémicas Y el negro era también pesado El negro decía Una vez se peleó con César Con César Y César es arquitecto de profesión Sí Y el negro pelea le dijo en primera transmisión Usted cállese Que a usted se le canta a los andenes El César lo invitó a pelear No es posible Tiene que agarrarlo Por esa radio Lástima Lo que pasa es que también eso tiene que ver Porque se nos metió la televisión Con 1700 canales Por eso Obvio que todavía hay programas en la noche Que tienen gran rating Pero difícilmente La radio puede competir Con la televisión Cuando ya tú llegas a la casa Como dice un amigo mío Cuando te quitas las medias Ya ves lo que viene es televisión Imagen La radio está contigo hasta el día Hasta cuando tú llegas Yo llego a la casa No hay media noche Hasta ahí es que yo escucho radio Pero Ahora hay otra cosa Que por Ojalá y no me Por YouTube Tú tienes los resúmenes De todas las principales cosas El que no escucha este programa Pone en la noche Si lo quiere escuchar YouTube Todo juega Ahí tienes el programa Y tienes la imagen Y si tienes un gran televisor Smart TV Nos ves como si estuviéramos en televisión Y me sorprendo Claro que sí Pero por eso que a veces Me preocupo de cómo nos vemos Pero nosotros somos unos tipos elegantes Con buena presentación Tenemos a A Black Pit El Black Pit del programa Como él se definió Pero bueno Este Fíjate Hablabas de la estrella Ya para Dejarte tranquilo Porque te robamos tu tiempo No tranquilo Este programa tiene estrella Sí Porque hoy teníamos invitados Y tenemos otro invitado especial también Pero uno desafortunadamente no pudo Y fíjate Te encuentro a ti ahí Qué casualidad Y desarrollamos lo que ayer no pude hacer Eso se llama Tena estrella Y ayer Ayer Mire usted La familia Tuvo La conmemoración de este hecho Tercer año De fallecido Del campeón de Garperia Con una misa Al norte Allá por Estuvieron por Sí ya sé Por Villasantos Por Villasantos Ahí estuvo Cidar Estuvo Fernando Estuvieron algunos colegas también Andy Avelino Pertuz Santander Jiménez Blanco Evaristo Jiménez Martínez Estuvieron ahí Gente que estuvo con él Gente que trabajó con él Estuvimos ahí Lo importante es que uno no lo olvide Porque la única La peor manera de morir es el olvido Exactamente Mientras alguien te recuerde De alguna manera estás vivo El día que duele que muere La última persona Que te recuerda Ese día Iniciaste Ya el viaje al más allá Bueno Ricardo Oye Ricardo Estamos pendientes Del tema de la Copa Libertadores De la Copa América Este a ver que hacemos Vamos a ver que organizamos Porque tengo entendido Que tú vas a viajar A ver si nos hace una Corresponsalía desde por allá Sin problema señor Estamos en eso Estamos en eso Ya nos estamos moviendo También en ese tema Estamos a dos meses Setenta y Setenta días más o menos Poco más o menos Para el inicio de la Copa América De fútbol en Brasil Y vamos a ir a nuestra Quinta Copa América ya Bueno ¿Recuerda usted la primera En Argentina? No no Pórtese bien Pórtese bien Que todavía lo andan buscando Matador Bueno vamos a darle Un miraje Al programa Este voy a pedirle A Karina Que por favor Nos ponga una canción Del grupo Nietzsche Una de las canciones Que a mí Más me gusta Porque creo que Una canción muy humana Bueno tenemos Esta canción la pedí Porque tenemos un invitado Doctor Obregón Nos ha puesto O nos va a poner Dar la posibilidad De hablar con un Barranquillerísimo también Que la idea era tenerlo Hoy con ley Pero seguramente Lo vamos a tener En algún momento Y es una persona Que hace parte Para mí El mejor grupo Musical Que yo he escuchado En Colombia Y no solamente Para nosotros O para muchos De los colombianos Y esto lo cuento Rapidito Una noche En San Juan De Puerto Rico Yo iba hablando Con Y esto no me deja mentir William Que creo que iba ahí El mandeluber Que nos llevaba Y veníamos hablando De música Y yo le pregunté Porque si me llama la atención Yo dije Hablábamos muy bien Del Gran Combo Y yo dije Después del Gran Combo ¿Cuál cree usted Que es la mejor orquesta En ese O sea De esa línea Y me sorprendió A mí Bueno un desconocedor De la salsa Cuando me contestó El grupo Nietzsche De Colombia Doctor Presente Nos ha invitado Claro que sí Bueno yo creo que Los cubanos Tienen su lino fría En Puerto Rico En Puerto Rico Tienen a Eddie Palmieri Tienen a Charlie Palmieri A Richie Ray Y nosotros tenemos aquí A Álvaro Cabarca Más conocido como Pelusa Que entre otras cosas Fue integrante De el grupo Nietzsche Así que Muy buenas tardes Pelusa ¿Cómo te va? Muy buenas tardes Doctor José Es un placer saludarlo Gracias por la invitación Y un saludo cordial A todas las mesas de trabajo Ya veo que como dije El viernes Estamos en tiempo de salsa Para ponerle alegría a la cosa Claro viernes Para recordar Estamos Para ¿Cómo se dice? Parafraseando Al gran Jairo Pava Este Bueno doctor Deme aquí un ratito Ya se lo suelto Todo a Pelusa Pero Pelusa Hoy estamos Están reunidos Con un grupo De cuatro médicos Inquietos Como usted Que se nos dio Por hacer un programa De radio Y los viernes No solamente Siempre hablamos de fútbol Destacamos Y le damos palo Al Junior En estos momentos Estamos muy golpeados Y hoy decidimos Que queríamos Transmitirle al alma Tranquilidad Y que mejor que la música ¿Qué es la música para ti? Bueno mi hermano La música para mi Lo es todo Es mi modo de vida Pero también Es el regalo Más grande Después de la vida Que he recibido Por parte de Dios Me ha encomendado Me ha encomendado La labor Humana De ser creativo En la música Para estar comunicando Unos sonidos Y unas canciones Y creo que he estado Haciendo la tarea Procedentemente Si un hijo tuyo Te dice que quiere ser músico Va para esa De una Produce dinero La música Bueno mira En este momento Nosotros vivimos En un país Subgénero Exportamos música Por cantidades Industriales Pero somos Los peores El peor país Que apoya a sus músicos Somos Colombia Si Por eso hay tanto Colombiano Triunfando por el exterior Claro Maestro Pelusa es Porque alguien Por tu casa Este pelado una pelusa O viene de tu tipo De cabello De donde viene El remoquete El panel Viene Viene de ahí mismo Viene de ahí mismo De ahí mismo Donde usted dice Porque yo nací En el barrio Sevilla Un muchachito Inquieto Y me decían Pelusa por travieso Sevilla Es de músicos Futbolistas Y bueno En ese entonces Y veibolistas Bueno Y también otros Que comienzan por B Había bastante Oiga mi hermano No no Para mí Yo no soy un gran Conocedor de la música Es un placer Poder estar hablando Contigo Y para ya Dejar que mis compañeros Pregunten lo que quieran De los momentos Más bonitos Se puede decir Que yo he tenido En mi vida De estar ahí En mi En mi ten ¿Cómo se dice? Traje nada No, no Los diez primeros Los diez más altos Top ten De momentos Alegres Yo siempre quería Escuchar al grupo Nietzsche en Cali Lo había visto aquí Era un gran admirador De este esperado Creo que Vázquez Es el apellido de él Javier Vázquez Que creo que era el que Llevaba el swing No sé En todo caso Me fui A Cali No me acuerdo Más o menos Que año Estaremos hablando 2008 2009 Algo así No me acuerdo A la feria de Cali Y fue impresionante Porque en ese entonces Esa presentación De ustedes Que la cortina Es como tocar un poquito De cada canción Yo no lo conocía No era muy usual Y llegué a un lugar En Cali Todavía es la hora Que me dice Cuando me acuerdo Y salen ustedes Con la elegancia Del grupo Nietzsche Y comienzan a tocar Esa Una partecita De cada canción Creo que ha sido Los momentos Más chéveres Que yo he tenido En mi vida Tú como músico Del grupo Nietzsche Son conscientes De lo que ustedes Significan para nosotros Los colombianos Claro que sí Claro que sí Querido amigo Nosotros entendemos Que el grupo Nietzsche Pasó de ser Una marca de alguien Para ser una marca De Colombia Hablar de Nietzsche Es hablar de Colombia Como hablar del café De Colombia Como hablar de la selección Colombia Como hablar de Mariana Pajón Como hablar del Pío Alderrama Son tantos y tantos Nombres que están ligados Ya a nuestro país Que nosotros entendimos La responsabilidad Que tenemos Y por eso Siempre hemos tratado Hasta el día de hoy De conservar Esa mística Para la creatividad De la música Eso que tú estás hablando Sucedió En un festival Que hubo en Cali En un concierto En el estadio Pascual Guerrero Estaba el Gran Combo Y Pedro Santa Rosa Donora Ponceña Grupo Nietzsche Y si salimos Con esta introducción De haciendo Varios pedacitos De canciones Que han sido Éxitos de nosotros Porque eso Refresca el oído Inmediatamente Te trae recuerdos La música Tiene la gran La gran Posibilidad De a través De los sonidos Llevarte a momentos De tu vida En el tiempo Y eso fue lo que Tratamos de hacer En la tarima No hay cosa Que te lleve más En el tiempo Que o a un momento Que la música Y un olor Un perfume Cuando tú lo vuelves A sentir inmediatamente Te acuerdas Exacto Pero esto fue Lo habían visto Ustedes en algún Otro grupo O ustedes Porque hoy en día Lo hace todo el mundo Pero en ese momento Ustedes lo generaron O lo habían visto En algún otro grupo Este tipo de presentación No, realmente Realmente no lo habíamos visto Realmente Al maestro Jairo Se le dio por hacerlo Y yo creo que Él fue el pionero de eso Porque de ahí para adelante Arrancaron muchos grupos Y muchos artistas A hacer lo mismo Se había visto Por ejemplo En el género De la balada Cuando salía Un cantante Como José José Tenía una introducción Que hacía Varias introducciones De canciones Que habían sido éxito De él Pero eso existía Pero a nivel De la balada Belusa Mucho gusto Te habla El doctor Gustavo Romero Pediatra Y creo que Tú tienes un gran Nexo Con la medicina Tu hermano El médico Fue director Médico Muchos años De laboratorio Y en Cobra Tuve una gran Amistad con él Un gran personaje Y siempre hablaba Muy lindo de ti Mira Pelusa Recuerdo en una entrevista Que le hicieron al maestro Varela En la ciudad de Bogotá Unos años antes de morir Él decía Que la grandeza Del grupo Nietzsche No era el solo Cada uno Y que respetaba mucho El aporte musical Que había dado al tono A ese sonido especial Que tuvo El grupo Nietzsche Y que tú a través del piano También No solamente en el piano Sino que tus conocimientos musicales También lo metía En otros instrumentos Tú sabes Lo realmente Lo importante Que fuiste para el maestro Varela En ese momento Esas tonalidades perfectas Que diste a la música Maestro Buenas tardes Doctor Es un placer saludarlo Y quiero felicitarlo Por esa labor tan bonita Que tiene De cuidar a nuestros niños Gracias De todo el futuro De la humanidad Mire doctor El grupo Nietzsche Fue el grupo Que más me aportó Musicalmente a mí Concretamente El maestro Jairo Yo le aprendí muchísimo De lo que sé Hoy en día De producción Se lo aprendí a él Pero también soy consciente Del aporte que yo hice Como arreglista Al grupo Nietzsche Muchos de los éxitos Y temas que sonaron allí Fueron creaciones Y arreglos de este servidor Obviamente Gracias a la confianza Que el maestro Jairo Varela Depositó en mí Para la creatividad De estos temas Muchos de esos temas Son clásicos Se han convertido En clásicos Verdaderos clásicos No solamente de la música Sino de la salsa Y de los salseros Entonces Yo agradezco Infinitamente A Dios primeramente Que nos da el don Agradezco al maestro Jairo Varela Que me haya dado La posibilidad La oportunidad De demostrar De aportar Un granito de arena Para que El grupo Nietzsche Hubiera crecido En extensión y volumen En cuanto a su repertorio Y me siento muy nervioso Porque hasta el día de hoy El grupo Nietzsche Está en tarima Por los éxitos Que nosotros grabamos Y por los arreglos Pelusa Pelusa Bueno te habla el doctor Carlos León Que hay de cierto Que hay de cierto En que en sus inicios Jairo Varela Estuvo tratando De montar ese proyecto Cuando él sale de Chocó Que incluso llegó a estar En la ciudad de Barranquilla Y aquí hizo como un pequeño ensayo Y que no dio resultado ¿Es eso verdad O eso es un mito? Porque tengo entendido Que mucha gente dice Que es cierto Que él estuvo en Barranquilla Y no logró emprender Ese gran proyecto Que se hizo en Cali Bueno doctor Con un saludo para usted Mire Jairo cuando arrancó Arrancó tocando Varias puertas Arrancó golpeando Muchas puertas Pero tú sabes Que siempre los comienzos Son difíciles Y él estuvo tocando puertas En Bogotá En Medellín En Barranquilla Cuando lo hizo Por Barranquilla Fue cuando Él Atormentado Por un problema De drogadicción Que tenía De marihuana Concretamente Y él fue Rehabilitado A través de la Fundación Hogares Crea En Barranquilla Por eso La gratitud Del maestro Jairo Varela Con Barranquilla Siempre estuvo De manifiesto En todas sus presentaciones En todas sus conferencias En todas sus entrevistas Lo decía Y justamente Más o menos Un mes antes Que el maestro Partiera de este mundo Nos reunimos en mi casa Y él me contó Una tarde Me dijo Pelusa Barranquilla Está tan bonito Que estoy pensando En comprar un apartamento En Barranquilla No para quilarlo Sino para que Cualquier día Nos vayamos A pasarnos un fin de semana Y a mirar la tarde De Barranquilla Él era enamorado Él era enamorado De Barranquilla Eso es cierto Pelusa Te habla José Obregón Dos preguntitas Mi hermano Una Tú cuando entraste Tú no comenzaste Con el grupo Nietzsche Por supuesto Tú reemplazaste A quién Al maestro Espinosa No Con relación Con relación Espinosa Hay una Hay una confusión El único Espinosa Que estuvo En el grupo Nietzsche Fue Fabio Espinosa Que es el trompetista Hijo de Fabio Espinosa El viejo Pajualín Que era el trompetista De la orquesta de Fruco Y Fabio estuvo En el grupo Nietzsche Fabio tenía un hermano O tiene un hermano Que se llama Edgar Espinosa Edgar Ese Un tremendo músico Toca piano Toca bajo Toca saxofón Canta Pero lamentablemente Es un hombre Que cayó en la droga Y él No hizo parte Del grupo Nietzsche Él estuvo En la orquesta Internacional Dos Nietzsche Que fue la orquesta Que fundaron los músicos Que se fueron Del grupo Nietzsche En el 87 No, no, creo Fue Macaví, cierto Macaví fue el que Estaba en el piano ¿No, Álvaro? Macaví estaba en el piano Antes que yo entrara Claro Yo reemplacé a Nicolás Cristancho Macaví Nicolás, sí Nacido Nacido en Quindó, Chocó Y el barranquillero Que estuvo en Nietzsche Fue el cantante Que después estuvo en Raíces Yo Urquijo Yo Urquijo Robert Urquijo Yo Urquijo Yo no sé si ustedes Saben la historia Que Robert Urquijo Estuvo en el grupo Nietzsche Antes que Tito Gómez Claro, claro Y alcanzó a grabar Alcanzó a grabar El álbum completo De un álbum Que se llama Esto me huele a matrimonio Donde está el caso social Etcétera, etcétera Y Robert Urquijo Fue la voz Que cantó ese álbum Unos meses después Jairo contrató A Tito Gómez Y Jairo se enamoró Tanto de la voz De Tito Gómez Que borró la voz De Robert Urquijo Para poner la voz De Tito Gómez Esto motivó Obviamente Que Roberto Urquijo Se retirara Inmediatamente Del grupo Nietzsche Cuando eso sucedió Ya Alexis Se había ido de Nietzsche Ya había formado Guayacán Sí, claro Sí Disculpa Yo no te voy a preguntar La historia de Nietzsche Porque soy Un total desconocedor De la salsa La bailo La interpreto Y la siento Hasta ahí llega Mi conocimiento Que creo que eso Ya es bastante La siento La siento mucho Soy un excelso Bailador de salsa Y mi éxito Con la fémina Se lo debo A la manera Como interpreto El baile Es más Siempre he dicho Que hay un lenguaje Si que tú te puedes levantar A una mujer Sin necesidad De saber su nombre Y es a través del baile Y de eso gozamos Los barranquilleros Porque ni siquiera Los caleños Tienen ese don Que tenemos nosotros Somos de los pocos lugares Del Caribe Somos de los pocos lugares Del Caribe Donde la salsa Se interpreta Apretado De a dos En cambio Hay otros lugares En Cuba Nosotros somos Los únicos Que podemos levantarnos A una mujer Sin necesidad De saber su nombre Y te puede hasta Terminar casando Porque me ha sucedido Bueno No que me haya casado Pero me ha sucedido Personas que Con las que tuve Una empatía A través del baile Y finalmente Fueron muy buenas personas Te quería hacer una pregunta Ahorita me dijiste Que estaba escuchando Que eres compositor A veces hay un contrasentido Porque los músicos Por naturaleza Son tipos como distraídos Y los compositores Son grandes observadores De la vida Mientras el músico Disfruta y toca El compositor Hace casualmente eso Analiza Analiza y compone En relación a esta canción Que yo dije Que como Que me gusta mucho Que interpretaba a Tito Como podré disimular Tito Gómez Como podré disimular Creo que hay una historia Interesante Detrás de esta canción Tu la conoces En la conformación De este tema De esta canción Con la esposa De Tito Gómez Si eso 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 tiene Esa historia Tiene dos versiones Y la primera Tiene que ver Con el momento En que yo Estoy en el grupo Nichi Y estamos trabajando Los arreglos Del álbum Tapando el hueco Que es donde está A ese tiempo Tito Gómez Se había separado De su esposa Una dama Con la Con la que Él vivía Pero que Ella Estaba acostumbrada Estar en Nueva York Y no en Colombia Ella decidió Quedarse allá A vivir del todo Y esto Golpeó bastante A Tito Aido en algún momento Me comentó Que en un concierto Había estado Ella mirándolo Cantando Después que se habían Separado Y que Tito Se había puesto Muy triste En ese momento Entonces Él Como usted lo acaba De decir Que los grandes Compositores Son observadores De la vida Él siempre Estaba pendiente De todo De todo Lo que se movía Alrededor de él Con las personas Que estaban cerca De él Y muchas veces Escribía canciones Que no tenían Que ver con él Sino que tenían Que ver con personas Que estaban cerca De él Y esta fue La oportunidad Cuando Él me cuenta A mí Que hace El tema Como podré Isimular Y Tito Lo canta Posteriormente A toda esta historia Aparece Un baladista Que se llama Remy Que grabó Esta canción Antes que el grupo Nietzsche Y la historia Dice que Jairo Le dio la canción Al baladista Para que la interpretara Como la interpretó La pueden buscar En YouTube Aparece como Remy Como podré Isimular Y este señor Grabó la canción En su versión balada Pero lo que la gente No sabe Es que Jairo Hizo una adaptación De esta misma canción De su misma composición Para adaptarla A la situación Que Tito estaba viviendo Porque si tú Escuchas la canción Balada Te das cuenta Que la letra Es totalmente Plana Con relación A lo que dice La canción Pero en la En la versión falsa Están los zoneos Y los zoneos Vieron escritos Especialmente Para la situación Que Tito Gómez Estaba viviendo Pelusa Una preguntita Bueno Ya haciendo un cambio A la actualidad Creo que tú tienes Ahora un proyecto nuevo Con la banda Caramba Y quiero que nos hables Un poquito acerca de eso Porque también Esperamos Que se te dé Más apoyo No solamente A nivel radial Sino a nivel de las redes Que creo que hoy en día Esto ha dado un viraje Porque en las redes sociales Pues se está moviendo Mucho la música Incluso La música hoy Se vende por internet Ustedes los artistas Ya no compran Ya no ganan Por venta de longplay Ni por CD Sino por Por la música Que adquieren Los compradores Así que Háblanos un poquitico Acerca de ese proyecto De la banda Caramba De Pelusa Me gustó mucho Ese último trabajo Que me mandaste Los dos cortecitos Que me mandaste Con el gran cantante El sonero Germán Olivera Impresionante Ese tema Parece Uno escucha ese tema Y parece que estuviera Escuchando esos trombones De la dimensión latina De verdad Y creo que me comentaste Algo acerca De que ahí habían Algunos participantes Internacionales Háblanos un poquito Acerca de ese proyecto Pelu Bueno José Mira La banda Caramba Es mi proyecto musical Que nace En el año 2003 Cuando Cuando yo grabo La canción Curramba No sé si recuerdan Que fue Éxito en Barranquilla Cuando yo me fui a bajar A otro lado Voy a parar Pues cuando Valore yo Lo que tiene Mi radio Curramba La tierra Donde yo nací Ese fue El primer éxito De Pelusa Y la banda Caramba Año 2003 En la voz De Diego Morán Posteriormente a esto En el 2006 Grabo dos cortes Sencillos Uno que se llama Kikapu Y otro que se llama At the party Que son canciones Que me abren Las puertas A las partes De las antillas Aruba Curacao Por allá Por toda esa zona Y es en el año 2011 Cuando empujado Por el maestro Jairo Varela Me decido Hacer el álbum Completo Entonces grabo Mi primer álbum Completo Del cual se deprenden Canciones como Arráncame el alma Que fue un éxito Internacional Y También De cama en cama Que fueron dos canciones Que sonaron mucho De mi primer álbum Que se llama Escuela de salsa Ahora Estoy Trabajando En terminar Mi segunda producción Musical Que se llama Pelusa y la banda Caramba Salsa a domicilio Y este álbum Trae un componente Muy especial Porque traigo Un invitado Internacional Muy importante Germán Olivera Del sonero del siglo XXI Que todo el mundo sabe Que es el cantante De la orquesta De El Palmiari Hacemos un featuring Con Germán Olivera Porque nos encontramos En La Troja Una vez en Barrancilla Y él me dijo Que tenía mi disco Y que le gustaba La salsa Que yo estaba haciendo Entonces le propuse Que hiciéramos un featuring Y me dijo Búscate una canción Que se acomode A mi estilo Y grabamos Y así fue Como conseguí La canción Que grabamos Que se llama Para Timison Pelusa y la banda Caramba Featuring Germán Olivera Que ha sido Un completo éxito Ha sido aceptada Por todos los Críticos de la salsa Por los bailarines Por los Por los portales De salsa Del mundo He tenido Muchísimas comunicaciones De Cuba Puerto Rico España Panamá México Venezuela Ecuador Donde Mi música Gracias a Dios Está sonando Y también Tengo una canción Muy acorde Para lo que estaba Diciendo ahorita El doctor Acerca de lo que Los barranquilleros Lo que significa El baile Para los barranquilleros Hicimos una canción Que se llama Baila conmigo Y la canción Lo que trata Es de rescatar Esa elegancia Que tiene el salsero Para invitar A una dama A bailar El salsero Huele rico Se viste bonito Y trata bien bonito La gama Entonces yo hice Y un aliento A un buen trago Un tufillo A un buen trago Exacto Es un batalla Un tufillo bien sabroso Y fíjate que Yo hice esta canción Y esta canción Ha sido aceptada Principal y mayormente Por las mujeres Porque yo quiero decirte Que las mujeres Son las que pegan Los éxitos En la música Los éxitos Y otras cosas Álvaro Tú como compositor Te escucho que Te estoy escuchando Que hiciste esta canción Por esto Esta por esto Es decir Como que Tenías un sueño O una meta Y de ahí Basaste para hacer la canción Cierto O sea A veces uno piensa Que la musa Viene inspiratoria Por cualquier otra cosa Que ustedes están haciendo algo Y pum De repente Te llegó una idea Y ya hacen la canción Es lo que uno Tiene por decir algo En el concepto Por lo yo arroyo Que él decía Que estaba así De repente Pum Le llegaba la musa Y sacaba la canción Entonces la pregunta Es la siguiente Hay una canción Que fue polémica Mi hijo y yo Del grupo Nietzsche Dedicada al hijo De José Santa Cruz Es decir Se puede hacer Para mí esa canción Es espectacular Le llega uno al alma Se puede hacer una canción Por encargo Y que lleve ese sentimiento Como lo hizo Jairo Varela Que parece que no fuera Por encargo Parece que fuera hecha Como si fuera Para nuestro propio hijo Sí, mira Yo creo que En el mismo Jairo Varela En una entrevista Él dijo abiertamente Que había sido Una canción hecha Por encargo Para las personas Que tú mencionaste Y esas cosas Solamente le puede hacer Cuando un compositor Ha adquirido Una madurez Cuando un compositor Ha adquirido Una experiencia Cuando ha tenido Un traspegar En su oficio Como lo hacía él Entonces él Tuvo la posibilidad De hacer la canción Y como tú dices Aunque haya sido Una canción por encargo Fue una canción Muy linda Que tocó La sensibilidad De mucha gente Yo todavía recuerdo La introducción Aquí tengo a mi amigo El piano Y te voy a tocar Un poquito Esta era la introducción De la canción Bárbaro, bárbaro Bárbaro lo suyo Oiga Don Pelu Te disculpe Que yo le pregunte Tanto Loco ¿Qué pasó En el grupo Cuando muere Perdón Antes de la muerte Cuando meten preso Al maestro Varela ¿Qué pasa En la interna De ustedes? Bueno Eso fue una cosa Que golpeó al grupo Lo golpeó Porque es que Es que golpearon Al líder Al alma Al alma Al alma Al grupo Entonces Siempre fue Eso generó Situaciones muy incómodas Porque nosotros Porque nosotros Teníamos que ir A la cárcel A escuchar Al maestro Nos equivocamos Con él no hubo vencimiento De término Como hay con un poco gente No Una cosa tremenda Oye Tengo entendido Creo que alguna vez Escuchando una hija de él Cali No fue justa Con él O sea Cali La ciudad Que vivió El gran momento No obstante Que Nietzsche Es mundial Pero Cali Gozó de Nietzsche Dicen que la gente En Cali Se le volteó Un poquito al hombre Bueno Yo creería Que Yo creería Que Esa pregunta Tiene dos respuestas La primera Es que quizá Los medios De comunicación De Cali Le dieron En un momento En un momento Le dieron la espalda Al grupo Nietzsche Pero Lo que sí Lo que sí Yo sé Es que El público De Cali Nunca Le dio la espalda A Jairo Y prueba de eso Es El apoteósico Desfile De personas En el momento Del tepelio Del maestro Jairo Varela Demuestran El cariño Y el afecto Que el pueblo de Cali Siempre ha sentido Por el maestro Jairo Y pasó algo similar Como lo que Vivimos en Barranquilla Cuando murió El gran yo de arroyo Si fue un personaje De ese mismo nivel Fíjate que esto Que tú hablas De los grupos Hay un grupo Que me voy a atrever A decirlo Muy bueno El grupo Banana Y parece que la sociedad Por más que a ellos Tampoco se les demostró Nada No les perdona eso Y les ha costado Sudor y lágrimas Volver a hacer el grupo Volver a hacer el grupo Banana Parece que nuestra sociedad Que a veces Nos manejamos Con una doble moral Ahí se nos va la mano Y no aceptamos Ni el error Y aún cuando Son personas Que han sido juzgadas Injustamente Te hago otra pregunta Soy Vuelvo y te digo Admirador de Nietzsche Hasta los tuétamos Me encanta Puedo demorar Hay dos músicos O tres O cuatro O cinco Bueno no sé Me encanta tanto la música Que puede demorar Un día completo Escuchando a Nietzsche Escuchando a Diomedes Escuchando a Soda Estéreo Pero en el caso de Nietzsche Convengamos algo Nietzsche hoy No es lo que era Nietzsche Hace diez, quince años ¿Qué pasó? ¿Por qué ya no se graba Con la misma frecuencia? ¿Por qué ya no tantos éxitos? ¿Qué pasó? Bueno La respuesta Tiene que ver directamente Con que La industria de la música Cambió Al comienzo del programa Ustedes mencionaban Que los músicos Ahora vendemos la música Por internet Y que la gente Hace descarga Por internet Que ya nadie compra discos Hace quince días Cerraron la última tienda De discos Que había en Unicentro En Cali Ya no tenemos Almacenes de discos La gente no compra discos Ya la gente Hace descarga Porque los tiempos Son diferentes Y así como los tiempos Son diferentes Nosotros Entendemos también Que ya el maestro Jairo Varela No está físicamente En la tierra Y a él no estar Físicamente en la tierra Ya no hay canciones De Jairo para grabar Sin embargo El grupo Nietzsche se ha mantenido Gracias a la gestión Que ha hecho Su hija Yanila Varela En frente De la institución Manejando el grupo Haciendo el booking Y tratando de sostener En la telenovela La telenovela de esta café Que decía Café con aroma de mujer Y él decía Nietzsche con aroma De salsa colombiana Y decía que Que ustedes tenían Una gran variedad De ritmos Que tenían un gran Música Donde las tonalidades El piano Y el piano se hacían notar Y que había un muchachito Flaquito De pelito Que era usted No se acordaba el nombre Y los que estábamos ahí Colombianos Le decíamos Pelusa Entonces decía Sí pelusa Pero no recordaba El apellido El maestro El maestro Barreto Y él decía Que ustedes Tienen una gran variedad De tonos Que tenían el piano El trombón Y el zafón Zafón Perdón Pero que tienen un disco Que él siempre Llamó la atención Como amigo Y amante De la percusión Que era Buenaventura Y Caney Que esa entrada De Buenaventura Y Caney Él no lo podía olvidar Como el doctor El maestro Varela También demostraba Su conocimiento En la percusión Es más Varela por su origen Chocuano La percusión Para él era sagrada ¿Qué podías hablarnos Tú acerca de eso? Bueno Mira Es una historia bonita ¿Verdad? Eso que estás contando Acerca de Ray Barreto Sobre todo Conociendo La gran trascendencia Que ha tenido Este hombre Como No solamente Como músico Sino como productor Como director De su orquesta Y como un hombre Que visionó muchísimo La música Porque Ray Barreto Fue uno de los De los primeros Salteros Que dio el paso Hacia el Latin jazz Y el jazz Hablando Digamos De la vieja escuela De los años 70 De Nueva York Yo lo que creo Es que Nosotros teníamos Un afán Teníamos Un afán Y una mística Para hacer la música Obviamente Que nos retroalimentamos De toda la música Que habíamos escuchado Los años anteriores Crecimos escuchando La música De Barreto La música De Pacheco De Celia De Rubén Blades De toda esta gente Grande Entonces Que pasaba Que nosotros Teníamos tantas ganas De llegar Y tantas ganas De hacer las cosas bien Que nosotros Nos esmerábamos En todos los arreglos Que hacíamos En todas las cosas Que hacíamos Le poníamos el alma El corazón Y tratábamos De plasmar Siempre A través de nuestros Instrumentos En mi caso Del piano Todo ese swing Todo ese sabor Que habíamos adquirido A través de la experiencia Que Dios nos había Permitido vivir Y yo considero Que fue muy generoso De su parte Conociendo el tamaño De artista Que era Ray Barreto Para referirnos A nosotros Álvaro Que motivó A cantantes De la talla De Tito Gómez Y del mismo Cali Alemán Después de haber estado En orquesta Como la del mismo Ray Barreto Y Fania A que llegaran A Cali De pronto A grupos Que se proyectaban Pero que no eran En ese momento Un gran combo O lo que tú decías Esas orquestas De momento Cierto Más allá De que se le veía Que esas orquestas Iban a llegar Pero que crees tú Que motivó a ellos Que se embargaran En esos proyectos exitosos Que al final Volvieron a sacarlos A la luz Bueno Yo creo que Definitivamente Es lo que te dije Anteriormente Era la mística La comunión Que había Entre los músicos En la tarima La manera La pasión Con la que se grababa Y se hacía música Y ellos querían estar Definitivamente aquí Querían estar aquí Porque Cali Para 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 mucha gente Se convirtió En la capital mundial De la salsa Y un centro De operaciones De las orquetas De salsa Donde el grupo Nietzsche Guayacán Y otros grupos Llevaron la bandera Digamos Salsera Durante mucho tiempo Pero yo creo que La respuesta La respuesta concreta Es la pasión Por la salsa Y por lo que hacíamos En Colombia Oye Pelusa Recuerdo el gran afecto Que te tenía El gran Tito Gómez Hacia ti Que una vez En la ciudad de Medellín Le pidieron que cantara Guararé Ese famoso éxito Con Barreto Y con el El dúo De Rubén Blay Y él decía Que no hay necesidad De cantar Guararé Para recordar Su trayectoria musical Que hoy era nada más El piano De De Pelusa Y él hacía un solo Y era el amor Que le tenía Él al grupo Nietzsche Que para él Era tan importante El grupo Nietzsche Como su trayectoria Que pasó con Ray Barreto Creo que no había Un solo No creo Si yo recuerdo Un momento De que Tito Gómez Cantara algún disco De su historia antigua Con el grupo Nietzsche Creo que Guararé Nunca fue interpretado Por ustedes Pues bueno Estando en el grupo Nietzsche Tocamos de pronto Algún día Un pedacito del coro O algo así Pero recuerdo Que ya Cuando Tito Gómez Estaba en su carrera Como solista Y antes de morir Grabamos un video En la ciudad de Medellín Donde incluimos Esta canción Aparece como Tito Gómez Guararé En Medellín Y yo tuve La oportunidad De ser parte De la orquesta Que lo acompañó Junto al maestro Diego Galé Diego Galé Sí señor Tiene razón Y recuerdo Esto que te va a refrescar La memoria Oiga Yo creo que esta entrevista Tiene que ser contigo en vivo ¿No? ¿Cómo maestro? Que esta entrevista Debería ser contigo en vivo Ah hombre Claro Y con una botellita Y con una botellita Y un amarillito Oye Allá llevamos al maestro Chelito de Castro Que es mi gran amigo Y compadre A quien aprovecho Para saludar En este momento Uno de los grandes Talentos del Caribe El maestro El maestro Chelito de Castro Este nos presta el piano Para que hagamos La huachafita No, no, no se preocupe Que yo se la voy a organizar Oye, por cierto Te habla Barreto Pero yo no soy el músico Soy el médico Que conduzco el programa Para que no te vayas a confundir Porque yo de música La bailo Pero nada más Oye, como ahora que justo Acabas de hablar de Barranquilla Y mucha gente seguramente Nos está escuchando Y querrán preguntarte cosas Pero como yo Como te digo No sé mucho Victoria Salsa De la salsa no En general De la música Este Se me ocurre hacerte una pregunta ¿Cuál es el grupo? No digo que el mejor Porque probablemente Debe haber otro grupo Que a ti no te guste tanto Pero de los últimos 30 años En Barranquilla ¿Cuál es el grupo musical Que más escuchas tú? O que más te guste? Me hablas de un grupo Colombiano Barranquillero Grupo Barranquillero Ah, Grupo Barranquillero Sí Bueno Indudablemente Tenemos muchos artistas allá Que tienen un gran nivel Acabo de nombrarte A uno de ellos Chilito de Castro No me canso de escucharlo No me canso de escuchar A Checo Acosta No me canso de escuchar A un hombre como Diego Moral No me canso de escuchar El grupo Bananas Porque nosotros Tenemos una riqueza Inmenza En el Caribe Colombiano Lo que nos hace falta Es creer más En lo de nosotros Y apoyar más A nuestros músicos ¿Por qué crees Que el grupo Raíces No fue más De lo que pudo haber sido? Bueno Porque el truco de esto Está en que tú no debes Tirar la toalla nunca Y ellos se cansaron Ellos tiraron la toalla Y bajaron los brazos Porque no tenían apoyo radial No tenían de pronto Un músculo financiero Tantas y tantas cosas Que lo hacen a uno Abandonar Pero fue una lástima Realmente Porque un grupo Que tenía una proyección Internacional Muy grande Y que lastimosamente Tiraron la toalla Pelusa Cuando uno tiene un personaje Como tú Aquí al aire Pues la verdad Es que uno El tiempo se le hace Pero cortico Y uno quisiera abordar Tanto Pero tantas experiencias Enriquecedoras contigo Pero charlando contigo En otras ocasiones Me comentabas La preocupación Que existe No solamente En Álvaro Cabarca Sino en el músico colombiano En el músico criollo En la poca participación Que se le da Aquí en las festividades En las mismas emisoras Y yo quiero que tú Me expreses tu punto de vista Y recuerdo que hace como un mes Escasamente Hubo un acontecimiento en Cali Que sonó a nivel nacional De un periodista Que habló muy mal Se refirió muy mal De los músicos puertorriqueños Al parecer Porque estaba en la radio Sonando mucha música extranjera Mucha salsa extranjera Y al músico caleño El músico criollito Lo tenían relegado Explícame cuál es tu punto de vista Al respecto Bueno mi querido doctor Mire Yo tengo una visión Y una conciencia De la música Y de las manifestaciones Artísticas Y de cómo se deben manejar Entonces nosotros Nosotros tenemos en el Caribe Y hablo de nosotros Porque yo soy Caribe Y soy orgullosamente Barranquillero Pero que yo miro Con mucho desdén Con tristeza Cómo desplazan A nuestros músicos En Barranquilla Entonces Entonces ¿Qué pasa? Hay una Hay una Hay una corporación Que se llama Carnaval S.A. Y hay varios eventos En el pre Y en el carnaval Entonces Yo no entiendo Por qué un músico En Barranquilla Tiene que quedarse En su casa Mirando los eventos Por televisión Y no asisten A los conciertos Ni son invitados A tocar Ni por Carnaval S.A. Ni por nadie Entonces Yo en este momento Lo que quiero prender Es la alarma Con esto Carnaval S.A. Debe ser Incluyente Porque no es Incluyente ¿Ok? El carnaval No solamente Lo hacen las danzas No solamente Lo hacen las comparsas Ni las carrozas Que por cierto La batalla de flores Bien cachaquizada Que está Entonces Vamos a lo nuestro Carnaval S.A. Debe crear Durante el pre-carnaval Tarimas En los diferentes Comunas O sectores De Barranquilla Con dos orquestas Locales Por noche Los viernes Los sábados Dos orquestas locales Usted promueve Las orquestas De Barranquilla Le da trabajo Las orquestas De Barranquilla Y las orquestas De Barranquilla Cuando llegue El festival De orquesta Van a tocar El festival De orquesta Con gusto Pero no considero Justo Que un músico No le den participación Ni en el pre-carnaval Ni durante el carnaval Y después Pretendan Que esos músicos Vayan a tocar Gratis Al festival De orquesta Eso no debe hacerse Y yo pongo Si yo pongo Mi nombre Sobre el tapete Para cuando Carnaval Sea Para cuando La Secretaría De Cultura De Barranquilla Para cuando La Universidad De Barranquilla O el que quiera Quiera hacer el foro Quiera hacer el panel Yo me pago Y lo hacemos Y lo hacemos espontáneamente Podremos llegar A hacer también Un vínculo O un vehículo O un vaso comunicante De ustedes Con las Con las autoridades Que son las que deciden Y estoy seguro No solamente Que no les paguen Porque yo estoy seguro Que un artista Barranquillero Iría al festival De orquesta Si sea gratis Lo que te molesta Es que al otro Si le estén pagando O sea Al internacional Yo creo que eso Es lo que más Los incomoda Sí que por ahí Pelusa El doctor Alfonso Mesa Un saludo Muy especial Para el doctor Alfonso Mesa Abogado Si se puede comunicar Con nosotros Estábamos charlando Esa problemática El otro día Y ya tenemos Incluso Alfonso Me había dicho Que de pronto Había un lugar Una corporación Universitaria Tenemos un concejal Que ya yo hablé Con él De las mayorías Hombre Porque realmente A mí personalmente Que soy un melómano Que soy un admirador Un amante De la música Criolla Me molesta mucho Lo que Álvaro Nos dice Nos decía el otro día Que es el colmo Que un músico Del talante De la categoría De Juan Carlos Coronel Se vea La batalla de Flora Y los carnavales Por televisión Eso es inaudito Definitivamente Entonces yo creo Pelusa Que este día Hay que cuajarla Y yo creo Que esta es La primera conversación Contigo Vamos a seguir En contacto Contigo Porque debemos Seguir avanzando En este tema Definitivamente Pelusa Y hay que acabar Y hay que acabar Con el argot Popular De ustedes Que me da mucho pesar Cuando dicen Los artistas internacionales Vienen y le dan Un moñito El famoso moñito musical Es una esquirla Que le dan A estos grandes músicos Barranquilleros Que los acompañan Y ellos se llevan Toda la tula Y le dan Los famosos moñitos Que tienen una fama Entre ustedes Eso hay que acabarlo Ustedes tienen un valor Impresionante Para nosotros Los melómanos Tenemos Pelusa Este programa Lo compartimos Con los oyentes Y ellos intervienen Tenemos un oyente En línea Y además Hoy tenemos La extensión Que vamos a utilizar De una manera Placentera Lo hace el doctor Obregón La media hora Del programa de él Hoy entonces Él a sus pacientes Le va a mandar Un mensaje musical Que es la mejor medicina Vámonos con el oyente Por favor Buenas tardes ¿Con quién tenemos el gusto? Buenas tardes Doctor Barreto Le habla Alfonso Castro Ajá Don Alfonso Cuéntenos ¿Tiene alguna pregunta Para Pelusa? Claro, claro Hombre yo estoy Complacido De escuchar a Pelusa Sé que pasó Por Juan Piña Por el grupo Nietzsche Y uno le alegra Como costeño Esta clase de músicos De esa trayectoria De ese talante Y estoy completamente De acuerdo Con lo que ustedes Manifiestan Y la preocupación De él Por el desplazamiento Que han tenido Con los músicos Costeños Sobre todo Barranquilleros Yo soy un salsero Un melómano también Doctor Barreto Pero Tengo Que decirle Lo siguiente A Pelusa también Yo escucho En precarnaval Que siempre Para la época De precarnaval A la orquesta Barranquillera Llámese Sensación Orquesta La orquesta Esta de Baranoa Juan Piña Y otras orquestas De acá Locales De acá de la ciudad Que lo que hacen Que lo que hacen Es también Es como un llamado De atención Reciclar temas Viejos Y reciclan Sobre ya Los reciclados Y reciclan Sobre ya Los reciclados Y uno no escucha Temas nuevos De ellos Para los carnavales ¿Verdad? Lo mismo Este muchacho Ricardo Ahora para En precarnavales Sacó un tema Ya reciclado De reciclamiento Pero Los jóvenes Estos de Cartagena Los champeteros Que son los que imponen Los temas Ahora en carnavales Son temas nuevos ¿Verdad? Entonces Yo también Quisiera que los músicos Barranquilleros También Revisaran esa parte Y también Se pellizcaran Como se dice popularmente Muchas gracias Bueno Pelusa No sé Si le respondes Que quiere responderle Al oyente Y después te tengo Un comentario En relación a eso Claro que sí Un saludo Para mi amigo oyente Un abrazo Desde Cali Para este barranquillero Igual que yo Quiero comentarle Lo siguiente Al amigo oyente La música Durante toda su historia Se ha retroalimentado Así que cuando usted Oye Pastorita tiene Guararé En la orquesta De Rey Barreto Ya este tema Había sido grabado Por una orquesta cubana Hacía mucho tiempo Cuando usted Escuchó Muchas versiones De las que usted Está escuchando hoy Ya habían sido grabadas Anteriormente Pacheco Pegó muchas canciones Con Celia Cruz En Barranquilla Y esas canciones Fueron éxitos Con la sonora Matanceria Previamente Ahora Yo no estoy Defendiendo El reciclaje O el no reciclaje Yo al punto que voy Es que nosotros Despertemos Y tengamos sentido De pertenencia Que nosotros Apoyemos a nuestros músicos Y a nuestros artistas Por lo que están haciendo Sea reciclando O sea Haciendo canciones nuevas Ojalá fueran canciones nuevas Pero lo que pasa Es que cuando tú Haces canciones Completamente nuevas Inéditas Lo primero Lo primero que te dice La radio ¿Quién es ese compositor? ¿De dónde ha salido? ¿Por qué lo vamos a tocar? O sea Le ponen cualquier cantidad De trabas Al artista Para tocar su música Entonces Lo que quiero invitarte Es que no seamos Este Digamos Impedimento Para que la gente Salga adelante Si los músicos De nosotros Reciben algo Hombre Con los músicos De nosotros Porque primero Lo de nosotros Nosotros debemos Darle prioridad A nuestros músicos Y a nuestras orquestas Y tenemos suficiente Talento en Barranquilla Para que tengamos Éxitos radiales Muy buenos Y de primera línea Mira Aquí mismo En esta entrevista Hemos invertido Bastante tiempo En hablar De muchas cosas De la música De experiencias Con el doctor Barreto Con el doctor Obregón Con todo el panel Con toda la mesa Que está allí ¿Verdad? Pero estos Estos temas Son muy importantes Porque es que van a tocar La conciencia De la gente Especialmente Para que despertemos De lo que está pasando ¿Me entiendes? ¿Peluzas? ¿Pero qué pasa? Sí, mi hermano Bueno Termino No, es que te quería Acotar algo A veces nosotros Hablamos del desconocimiento Yo te he dicho Que yo no soy Un gran conocedor De la música Pero he viajado Buscando la música Escuchándola Tuve la fortuna De estar en La Habana Hace mucho tiempo Y en esos siete días Que yo estuve en La Habana Y esto se lo comunico A mucha gente Yo no hice Sino escuchar Lo que pasa Es que de los años Sesenta Los años setenta Cuando llegó La revolución cubana Hubo un bloqueo Musical con Cuba Y esa música cubana Que los cubanos Nunca quisieron llamar Salsa Sino de cualquier otra manera Sino de cualquier otra manera Fue sustraída En el buen sentido La palabra Por la gente que vivía en Nueva York Por eso el gran boom de Nueva York Pero si usted revisa un poquito Pero si usted revisa un poquito Realmente cuál es la verdadera historia ¿Cuál es la verdadera historia de las cosas? Aquí hay un proceso musical J Balboa J Balboa Yo solo tengo 41 preguntas Y le voy a meter ¡Uy! ¡Uy! ¡Oh no! Si manca te voy a hacer un doping Ey Es una alegría Y esto si es música Ojalá puedan armar un grupo Para presentar esas Con usted al frente Chelito Porque nosotros lo necesitamos Yo en carnaval Con mi esposa Tengo dificultad Porque quiero Que ustedes vengan Que canten Porque esa es la música Que a nosotros Nos dio alegría Y esa vaina está escasa Las composiciones de ahora No sirven para nada Para nada Ese es mi criterio Felicitaciones pelusa Venga Abazos abiertos Y a la doctor Barreto Y el otro doctor Que está ahí Ayuden para que logremos Ese propósito que tienen Un abrazo Para el mejor grupo De salsa del mundo Para mí El doctor Obregón Que se va a meter Empresario Un médico Triunfador Está reclutando Mucho dinero A través de Brindando un servicio A la comunidad Ey pelusa Este En relación A lo que yo te hablaba ahorita Vuelvo y te insisto No es que conozca mucho de música Pero he tenido la oportunidad De viajar Esta canción Para gente que Bueno Seguramente muchos lo saben La música se recicla Hasta de géneros diferentes Cabeza de hacha Tengo entendido Que es un tango Y esa canción Después la interpretó Rubén Blay Después la interpretó O sea mucho Y Cabeza de hacha Que se llama así Diomedes Entonces como esa Mira este Este man Como se llama El neoyorquino Pelito Blanco Que canta así Como burro Pero el man no es burro Porque el man es profesor Bueno Henry Fiore Mucha de la música De Henry Fiore Es de Cuba De los 60 A los 70 O no Tengo razón o no Si completamente Completamente Con un saludo Para el viejo Simanca Que está bastante Sabroso Uy Está mono Un abrazo Para el viejo Simanca De parte del Pelu Y hoy viernes Un abrazo Oye pero fíjate Él es profesor Como es Fiore Uno se imagina Que Henry Fiore Era el burro y tal Un profesor En su vida Se ha metido nada Pero el man tiene El suín y el tumbado Y eso los barranquilleros Nos venden boletas O no Don Pelu Totalmente Totalmente Mi hermano Oiga Pelu Hablando ya de la parte Un barranquilleros Ya lo llamo por Pelu No es la confianza Que genera un barranquilleros Hablando con otro barranquilleros Usted tenía una fama Entre la fan del femenina Del grupo Niki Era que siempre usted salía Con su Típico Peinados especiales Y con su Su rayito Y su vaina Que para la época Eran innovadoras Usted ahora No sé No le hemos preguntado Su edad Porque un barranquillero Nunca se le pregunta Su edad Si no Lo que di al corazón Pero Pero como Como es su moda actual Y que habla de esta moda Que creó una fama Tremenda en la ciudad de Cali Bueno doctor Mire Usted sabe que en ese tiempo Estaba de moda El cabello largo Y todo ese tipo de rollo Y el maestro Airo Varela Siempre invertía En unos asesores de imagen Entonces La disquera Que para ese tiempo Era la Sony La Sony Music Nos contrató Una asesora de imagen En Nueva York Y esa persona Escogió Digamos Como a los músicos Como más sobresalientes Del grupo Nietzsche Entre los cuales Estaba este servidor Tito Gómez William Valdez 13 de febrero Del año 1900 Punto com Un sábado de carnaval A las 3 de la tarde Hoy sábado ¿Cómo qué? Punto com Oye Por acá me escribe Álvaro Villa Y me dice Que tiene que ver Un comentario tuyo Con Juan Piña Que tiene que ver El caldo Con la tajada Hombre Eso fue cuando grabamos La canellona ¿Te acuerdas de eso? Ah ok Si Yo cumplo año El 26 de junio ¿Te acuerdas de eso? Si si ¿Dónde vas a estar tú El 26 de junio? Te veo por acá Por Barranquilla Para mi cumpleaños Hombre Si si hombre Será un honor estar por ahí Cuéntanos Juan Piña Con Juan Piña El maestro Juan Piña A quien le envío Un gran saludo También un hombre grande En la música Tengo que destacar Mi paso por la orquesta De Juan y Carlos Piña Esos dos grandes maestros Que vistieron de gala La música tropical colombiana Y yo quiero decir algo Antes de Juan Piña Había una hegemonía O un reinado De las orquestas venezolanas En los festivales De orquestas en Barranquilla Cuando salió la revelación De Juan Piña Que tuvimos todos esos éxitos Nosotros fuimos los encargados De acabar con ese reinado Y que todos los congos Se quedaran en casa Todos esos temas Que fueron éxitos Los grabamos con el maestro Juan Piña A quien le envío Un cariñoso saludo Con mi admiración Y respeto siempre Acá hay un oyente Que me está Hablando de la canción De Cabeza de Hacha Y me dice que es así Yo dije que era un tango argentino Él me dice que se llama Tucumbatina Pero Tucumbatina Es una ciudad O una Un pueblo de Mendoza Una región De Mendoza Bueno Después te tengo Dos preguntas más Pero tengo un oyente al aire Buenas tardes Con quien tenemos el gusto Buenas tardes Doctor Barreto Cuéntame Vitorino Ya sé Ya te escuché el son ¿Cómo va el cuento? Bueno aquí Con el gran pianista Pelusa Un poco de su historia musical Por lo menos Que usted esa pregunta ¿A qué edad Usted supo Que su carrera Esa Tocar el piano ¿A qué edad? Álvaro Sí ¿Lo escuchaste? Ah creo que entendí Que me está preguntando Más o menos A qué edad Me di cuenta Que me gustaba La música Y el piano Sí ¿O quién te regaló El primer piano? ¿Dónde te lo encontraste? ¿Cuándo se alinearon Los planetas Para que apareciera Un piano en tu vida? Bueno bueno Te voy a contar la historia Yo nací como te dije En el barrio Sevillado Y no teníamos un piano Ni siquiera pintado en la pared Y resulta que Resulta que Camino al colegio Donde yo estudiaba Ensayaba la orquesta De César Pompeyo La sonora del Caribe Y Perla Pompeyo Su hija Ella me abría la puerta Para que yo entrara Y me sentara a ver Los ensayos de la orquesta Más o menos Cuando yo tenía Unos Unos seis años Yo me sentaba Con mi papá Al lado de su radio Y él escuchaba música Desde Cuba A través de Onda Corta Y ponían Las canciones De la sonora Matancera Y cuando venían Los solos del piano Mi papá me decía Escucha al pianista Él se llama Lino Fría Que era el pianista De la sonora Matancera Entonces Lino Fría Fue el primer pianista Referente Que yo tuve Para enamorarme De este bonito instrumento El maestro Lino Fría Pianista De la sonora Matancera Pelusa Pelusa Se me ocurre Una pregunta Dos en una Primero ¿Por qué no hay mujeres O nunca hubo En el grupo Nietzsche En la posibilidad De que hubiese Una mujer Un cantante Una cantante Y la otra Porque por sea Yo he sido muy admirador De muchos grupos Cantantes Del grupo Nietzsche ¿Por qué se salen Se independizan Pensando Que la clave Estar en ser Solista Y pierden la gracia Y pierden también El grupo No hay nadie Que los asesore Que les diga Cuando ellos piensan Salirse Ey no lo hagas O se van por problemas Por celos ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué tanto cantante Decide montar Su tolda aparte Y pierde él Y pierde el grupo Bueno mira Te voy a contestar La primera pregunta Que tiene que ver Con un cantante femenino En el grupo Nietzsche Por allá en el año 79 80 El grupo Nietzsche Grabó un álbum Y ahí En la caráctula Puedes observar Una mujer Ella se llama La Coco Lozano Y fue cantante Del grupo Nietzsche En los comienzos Del grupo Nietzsche La Coco Lozano Grabó una canción Que se llama Mi mamá me ha dicho Y por allá En los años En el año Como 2007 6 7 Por ahí Hubo una cantante Dentro de Del grupo Nietzsche Que se llamó Paula Andrea Zuleta Fueron Fueron dos momentos Diferentes Que el grupo Nietzsche Tuvo cantantes femeninas Pero creo que El momento No estaba Digamos Para que tuviera Hubiera una cantante Femenina En el grupo Nietzsche Porque no la respaldaron No le dieron Mucho apoyo Realmente Y eso fue lo que pasó Y la segunda pregunta Que tiene que ver Con la salida De los cantantes De las orquestas Para hacer Su rancho aparte Como dices tú Obedece A finales A finales de los 90 Las disqueras Hablemos de MP Musical Production Sony Universal Todos estos sellos Que grababan música Y música Empezaron a tentar A los cantantes Para que se salieran De sus orquestas Y consiguieron Que muchos de ellos Se salieran El caso De Gilberto Santa Rosa Que salió Y logró Tener muchísimo éxito Gilberto Santa Rosa Es un hombre Muy muy talentoso Y muy disciplinado Y se le dieron Las cosas Por todo eso Pero hubo Muchos otros Que se quedaron En el intento Y lo mismo Pasó con el grupo Nietzsche En el grupo Nietzsche Hubo muchos músicos Que se salieron Intentando hacer Sus propias orquestas Y esto tiene Un componente Muy importante Y es que Las personas Hoy en día No les gusta Vivir procesos ¿Entiendes? Yo estuve Durante mucho tiempo Vinculado al grupo Nietzsche A diferentes orquestas Grabando Con orquestas Que ni siquiera Yo tocaba Sino que me llevaban Para sus grabaciones Maelo Ruiz Que se yo David Pavón Grupo Galé Nietzsche Guayacán Etcétera Etcétera Y solo después De casi 30 años De estar en actividad Musical Pelusa Se decide A tener su propio Producto Su propia música Su propio proyecto Que se llama Pelusa y la banda Caramba Cuando ya He obtenido Y he adquirido Una fundamentación Y una experiencia Para hacerlo Entonces Es necesario Que uno se prepare Bien para las cosas Que va a hacer Y va a emprender Por eso es que Mucha gente No termina Se cayó la llamada Cuando estaba el pelo En lo mejor Este Intenta para ver Si lo retomamos ahí Que todavía le tenía Diez preguntas más A Pelusa No mentira Yo nada más Me quedaba una Oiga doctor Romero Con su capacidad De síntesis Dígame en un minuto ¿A quién cree usted Que es la persona Responsable De que el Junior La persona O no Las personas Ya tenemos a Pelusa Te voy a dejar La pregunta Para el lunes Este Si Pelú Seguimos Te estamos escuchando Si mi hermano Entonces te decía Que las orquestas Las disperas Tocaron O tentaron A esos cantantes Para que se salieran Y para que armaran Su tolda aparte A muchos Les dio resultado Te mencioné A Gilberto Santa Rosa A un hombre Como Frankie Ruiz El mismo Oscar de León Que salió La dimensión latina Pero son casos Muy específicos Porque más fueron Los que se quedaron En el intento Que los que triunfaron Por eso mi proyecto Se llama Pelusa Y la Banda Caramba Porque mi proyecto Lo que busca es Exaltar Y destacar A una banda De salsa Una banda de salsa Es un colectivo Musical Que se une En torno a un Afecto llamado Salsa Para interpretar La música Y poner la gente A gozar Pelusa Un poquito hablando De ese proyecto Te preguntaba Te preguntaba Acá el doctor Esto lo piensas Hacer con músicos Nacionales O principalmente Con músicos De Calio De acá De Barranquilla O sea ¿Cuál sería El epicentro De este grupo? Bueno A mí me gustaría Mi querido doctor Que de pronto Si pudiera usted Poner alguito De Pelusa Y la Banda Caramba De fondo Para que nos Vayamos ambientando Con la producción Mía Lo que le quiero contar Es que yo Como tengo Tantos años En la música Tengo tantos Y tantos amigos Dentro de ella Entonces yo Grabo Mis canciones Y uso músicos De Colombia Y de Puerto Rico Para grabar Entonces tengo En la Conga El señor Sammy García Es el director De la orquesta De Charlie Aponte Tengo en el timbala Mi hermano Diego Galé Que todo el mundo Lo conoce A Ricky Va a estar En el bongo Que es el bongocero El gran combo El bajo Está el señor Sergio Múnera Colombiano Tengo Tengo En la trompeta Osvaldo Pino A Luis Bravo Colombiano En los trombones Carlos Latoche Y Eduard Montoya Colombiano Y peruano Y en los cantantes Míos Son colombianos Que son El señor Arley Sánchez Y el señor Sandro Barragán Ambos Son nacidos En Cali Y este servidor En el piano Que use la banda Caramba Para bailar Vamos a colocar Vamos a colocar Un trocito Para que los oyentes Escuchen Cualquier de él Que pongamos Cualquier de tú Que pongamos De la banda Ahí yo le mandé Al doctor Un par de temas Cualquiera de los dos O si puede poner Un pedacito de cada uno Pues chévere Bueno Ya vamos Esto es una realidad Ya O sea En Barranquilla Sería cuestión De buscar una persona Un empresario Que le dé Forma A este proyecto ¿No? Y podríamos Estarte escuchando Acá Si claro Es que ya Ya yo tengo Ya yo tengo Dos discos afuera Y estoy Y estoy haciendo Estoy haciendo El otro El que viene En camino Y ya es un proyecto Hecho realidad Ya yo he ido A tocar A Barranquilla A los eventos De La Troja He ido A México He ido A diferentes países Ecuador Este Ya lo que estamos Lo que necesitamos Es exposición Lo que necesitamos Es que nos toquen La música En la radio Y que nos apoyen Ahí viene La parte fea La parte difícil ¿No? Si ese es de los últimos ¿Verdad Perú? Si señor Ese es para ti Mi son La voz de Germán Olivera Oye Germán Olivera Tuvimos nosotros La posibilidad De tenerlo aquí En el programa Hace como dos años Estuvo con nosotros Germán Olivera Estuvo aquí Con la Spanish Harlem Estuvo con el conjunto Libre de Nueva York Y ha venido Varias veces Manioquendo Si claro Manioquendo ¿Sabe qué pasa Pelvo en Barranquilla? Que esto ya va Algo cultural Por ejemplo A esto que acabas De nombrar Ecuador Yo me sorprendí El otro día Que estuve en Quito La gran cantidad En una calle Creo que se llama La calle La Ronda Algo así Había Sin mentirte Menos de No había menos De 30 discotecas Tú que has estado Por allá Sabes cuál te hablo Una calle Que es como una subida A un borde del cerro Llena de discotecas Y de estas 50 discotecas Ponle Habían 35 Que tenían música en vivo En cambio En Barranquilla Se están acabando Las discotecas Porque la gente No lleva música en vivo Aquí Para que tú escuches Un grupo musical Que tiene No sé Hoy en día Si me preguntas Hoy en Barranquilla Era a veces Encachado Que estaba Pacholo Pachalo No sé cuánto Este O sea No me alcanzan Me alcanzan Los dedos De una mano Ah en la cueva Que está el tema De Molinares Creo Pero 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 no hay casi lugares Yo no sé Que nos pasó De todos los barranquilleros Aquí no escuchamos Música en vivo En cambio Métete en los estaderos Mierda Las mismas 15 canciones De hace 80 años ¿Qué opinas tú de eso? Y ahora están metiendo pico Y ahora están metiendo pico También en los estaderos Oye Pelusa Oye Pelusa Una cosa Yo conocí la discoteca De Jairo Varela Estudio 5 Creo que se llamaba ¿Verdad Pelusa? Sí Algo así En la quinta En la quinta En la quinta Fue la primera Porque él tuvo Bueno Yo conocí una En el año En el año 91 Impresionante Este Te voy a hacer dos preguntas Se nos está acabando El tiempo Pelus La primera pregunta Que te voy a hacer De pronto Ojalá me dejes Una respuesta muy concreta Muy breve Este Todos sabemos La droga asociada A los grupos musicales ¿Cómo hiciste tú Para sobrevivir? Yo sé que tú eres Un tipo sano Íntegro Un tipo académico Hubo mucha contaminación De 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 Adicción A las drogas En el grupo Nietzsche Sabemos que Mucho El cantante de Cali Pachanguero ¿Cómo es que se llama? Moncho Santana Tremenda voz Tiene unos altibajos En su vida Con la droga Y así han pasado Conocemos varios Esa es una sola pregunta ¿Cómo hiciste tú Para sobreponerte Y rechazar Toda esa cantidad De vicios? Y la otra Suena a una pregunta Estúpida Pero a mí siempre Me gusta hacerse A todos los artistas Es una canción De Grupo Nietzsche Que te guste a ti Así sea En el momento En que tú no estabas Con el Grupo Nietzsche Que te lo marcó Que te guste A ti como persona Como melómano No importa que no sea Hija tuya Esa canción Sino que te guste Y esté dentro De tu corazón Voy a empezar Con contestar La segunda pregunta Y definitivamente Te voy a hablar De una canción Que se llama Nuestro Sueño Es un arreglo Es un arreglo mío Es un arreglo mío Y la composición Del maestro Jairo Varela Y fue la canción Que le abrió Las puertas Internacionalmente Al Grupo Nietzsche En mercados Que antes habían Permanecido cerrados Como República Dominicana México El mismo continente europeo Bueno Puerto Rico Y muchos otros países Tocanos esa introducción Que comienza Con el piano De nuestros señores Un Mozart Aquí el doctor Barreto Está como Piel de gallina Piel de gallina Amparo Grisales Amparo Barreto Yo le voy a llamar a él En Guayacán Madera Que me le mande una caja Al doctor Barreto De fría Pero ya me Me voy hoy Para las nueve de la noche Ya estoy sentado No, yo a veces voy Por la troja Lo que pasa es que a veces Con los estaderos Pasan una aina Que a mí no me gusta Ponen el volumen tan alto Que tú no puedes conversar Y no hay nada más sabroso Que una buena conversada No te digo que todos Pero podrían poner unas mesas A una distancia Donde la música No se te vuelva Un trauma acústico Sino que la disfrutes Entonces por eso Me he alejado un poquito De este tipo de lugares Oye doctor Voy a samba Yo le recomiendo que vaya A la troja VIP En la 76 Que el volumen Es más suave Y tiene aire acondicionado Y todo Y le venden una buena comidita 76 con 53 esquinas Si señor Bueno pelo Y la otra pregunta Que te